¿Qué tal cabros, cabras, chicos, chicas, chicas, gente del mundo? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy, para finalmente ponerme a discutir sobre lo peor y mejor del 2022. Primera vez en varios años que hago esto, con cierta mesura en la cantidad de tiempo, como entre el periodo que debería haber salido este video, supongo apenas terminó el 2022, y el hecho de que estamos a febrero y espero no se extienda más allá de eso. El tema es que de verdad, créanme, que estoy poniendo harto más trabajo en que estos videos no terminen saliendo muy, muy, muy tarde, sino que hay una cantidad respetable, y parte de eso es sacar lo más temprano que pueda estos videos, en específico que son mis peores y mejores álbumes del 2022. Siendo súper honesto, esta lista la tenía lista hace varias semanas, pero no me había armado de, no sé, supongo el valor de venir acá y sentarme y decir sí, ya son definitivamente, no sé, muy buena coma más de estas listas. Así por lo mismo, creo que es el primer año en que mis listas están un poquito desproporcionadas. La lista de lo peor del año la sigo manteniendo en 10, pero la de mejores del año va a ser bastante extensa, y ya los que me siguen en los sociales se habrán dado cuenta de que tuve que aumentar mis mejores canciones a 100, así que voy a estar dejando esos enlaces abajo para que escuchen esa música, y partiremos en este instante con lo que fueron mis peores álbumes del 2022. Tengo dos menciones honorables, al igual que el año pasado, esta vez para el álbum de Walker Hayes, Country Stuff, The Album, y Skillet, Dominion. No demasiado que agregar porque ni siquiera fueron lo suficientemente terribles para entrar en una lista de lo peor del año, así que, bien por eso supongo. Y comenzando en el número 10, está Black Eyed Peas con Elevation. Black Eyed Peas ya había entrado en mi lista de, si no me equivoco, el año pasado, o el antepasado, pero sé que estuvo muy recientemente con su último trabajo, y Dios mío, Black Eyed Peas sigue manteniéndose como en los peores actos del último par de años. Una banda que, en algún momento, a mi parecer, tuvo cierta capacidad, cierta calidad. Creo que mucha gente tiene esta reversión de que nunca fueron buenos, pero yo argumentaría que varios de sus trabajos iniciales tenían algo único, que los hacía especiales, esa especie de pop rap o pop hip hop, que hacía de ellos algo único entre toda la masa de artistas del momento, pero ahora es simplemente copiar el reggaeton, intentar anglinizarlo, volverlo occidental para los gringos, y este es otro de los intentos más incipios de dance pop, house, reggaeton, que tan bajo pueden seguir cayendo. En el número 9 está otro artista que no tiendo a querer usualmente, usualmente es Meghan Trainor, Taking It Back. Honestamente, no tenía expectativas de este álbum, pero tampoco estaba esperando que apareciera en esta lista, y es que simplemente no creo que haya un intérprete más molesta allá afuera, que cada cosa que saca me chille en el alma, que lo que Meghan Trainor ha siguió haciendo. Desde sus primeros éxitos, no puedo soportar esta canción que le dio renombre, All About That Bass, hasta ahora, simplemente sigue, a mi parecer, acabando su tumba de irrelevancia. En el número 8 no podía faltar otro amigo de la casa, Disturb con Divisive. Un álbum que realmente no es tan divisorio, porque supongo que el consenso es bastante amplio de que esta es una terrible obra. Y miren, realmente, ¿qué puedo decir sobre Disturb? Que sea sustancial en cualquier sentido. Es una banda de new metal, metal alternativo, que sigue haciendo música en el año del Señor 2022. Y si este género está muy fuera de su tiempo, imagínense cómo es una de las peores bandas, manteniendo su legado por dos décadas. En el séptimo lugar está el artista de trap, Ken Carson, con X. Un trabajo de hip-hop que está en incipio, repetitivo y paupérrimamente producido. Es un trabajo que no es tan largo, pero se siente como un infierno. Se siente como algo que da horas y horas y horas de sufrimiento, que solo sigue, sigue y sigue. Con una de nuevo producción e interpretación abismal, que no saca nada positivo sobre el género. Luego, en el sexto lugar está Valeria Almeida con Silent. Un disco que me cuesta de alguna forma odiar, porque es, no sé, un caso de estudio. Es un álbum que casi parece diseñado para ser malo. Por lo mismo siento que no lo puedo destar tanto, porque es esta mezcla de electro-pop y glitch-pop, que tiene de las interpretaciones más bizarras que he visto en un álbum de pop, en cualquier tipo de música. Y por lo mismo algo casi que me empuja a creer que todo esto es... Que el álbum está hecho así de malo como un caso de estudio, o un experimento social de querer ilustrar quizás qué tan malo puede hacer algo y hacerlo remotamente carismático. Pero llega un momento en que cuando ni siquiera disfrutas el hecho mismo de que estás escuchando esto y sacándole cualquier tipo de onda, es que realmente importa tanto el propósito o la intención si al final el producto es tan malo. Porque hay algunas que se presentan así de campi y cringe, y que realmente tú puedes entender que el artista no está poniendo todo de sí mismo o está poniendo todo de sí mismo en una ericción completamente contraria. Pero en el caso de Valeria Almeida, esto me cuesta justificar e incluso pensar que si es un álbum troll, supongo que va a aplaudir. Que sí es terrible. Cumple su objetivo en ese sentido. Ahora, la segunda mitad de esta lista es Chainsmokers. So far, so good. Chainsmokers a mi parecer ya llega a un punto en que lo que sea que saquen va a ser espantoso. No sé si pueden redimirse. Tienen como un arco en que siguen metiendo piso en el EDM, en el electropop, e incluso tintes de, no sé, música sin... Ustedes saben, After Hours es probablemente uno de los mejores trabajos de esta década. Pero Dios mío, que influenciaba a la peor gente posible a hacer el peor intento de música ochentera. Y en el caso de So far, so good, supongo que está a la altura de lo que Chainsmokers ha hecho hasta ahora. He detestado cada uno de sus álbumes, cada uno de sus discos apareció en estas listas. Nada Nuevo Bajo el Sol en ese sentido. En el cuarto lugar, Ice Dirt con A Narrative Soundscape. Un álbum que, voy a ser súper honesto, este disco no estaría acá si no fuera porque Antonio Fantano lo incluyó en sus peores álbumes de 2022. Eventualmente termine escuchándolo, porque obviamente cuando hago estas listas, quiero saber qué otras personas están encontrando lo peor de lo peor. Y de repente hay cosas que escucho y que creo que son terribles, pero quizás no merecen estar en una de estas listas, ni siquiera con una mención honorable. Pero A Narrative Soundscape es un álbum de metal hablado. ¿Y qué más puedo aportar al respecto? Es decir, ¿por qué necesitas esto? Es una producción paupérrima, algo que yo podría haber grabado en este momento. Y de alguna forma se siente como un mal karaoke, como una mala reproducción de D&D. Buscas en YouTube música genérica de metal y encima pones diálogo medieval. Y listo, con eso puedes ambientar una sesión de Calabozo y Dragones o algún juego de rol, algún RPG. En el número 3 está otro álbum que, de alguna forma me negué a escuchar por alto tiempo, porque cuando eres alguien como yo, que frecuenta sitios como Radio Music o Album de Gear, notas que dentro de lo peor está cosas como esta y es Adam Calum, Tom McDonald, The Brave. La razón por la que estaba evitando escuchar esto es porque Tom McDonald saca cada año muchos trabajos, muchas obras y todas siempre lideran los tops de lo peor del año. Al punto que es inevitable no pensar a esta altura es que están hechas con el mero orgullo de trolear a un montón de gente que se sienta ofendida y que finalmente lo odien tanto, que generen expectativas al respecto y la gente los termina escuchando del puro odio que les tienen. Y por lo mismo me había alejado de escucharlo porque no quiero alimentar a los trolls en ese sentido. Pero sí que un trabajo de todo lo que sacó Tom McDonald en 2022 que merece ser destacado en lo malo que es, es The Brave, que es todo lo que puedes esperar de Tom McDonald. Un álbum cringe que difícilmente cuenta como arte, de alguna forma, o como música. Es un pop rap pasado por una lavadora sin la intención misma de tener intención. es la definición misma de hacer música que intente ser ofensiva o incluso intente ser significativa, pero que apela al peor tipo de gente posible. La demografía que escucha Tom McDonald es la peor demografía que hay afuera. Y si esa es la fanbase que él quiere cultivar, bueno, que Dios sea piedad de su alma. En el número 2, por otro lado, está Maching and Kelly con Mainstream Sellout. Dicen que no jugues un libro por su portada, pero Mainstream Sellout es todo lo que la portada dice. Ve esta portada de Maching and Kelly con una guitarra y estos tomates cayendo enfrente y es como, sí, sí, es exactamente lo que está el munez. Simplemente creo que yo, que me crié en los 2000, los 2000 fueron mi época. Ver que ahora hay nostalgia por los 2000, que la gente intenta revivir artistas como Blink 182, Green Day, Zoom 41, Fall Out Boy. Es nostálgico, es cool, bacán, que ahora lo vemos, es cool de nuevo, es interesante. Pero Maching and Kelly, que definitivamente se crió en esta época y siente la misma nostalgia que yo siento por los 2000, él no tiene esta habilidad. Él de partida no tiene habilidad como artista, incluso en el hip hop, que se supone que es el género principal al que se dedica. Eso ya no es bueno, pero Mainstream Sellout es un paso más allá. Es simplemente, hey, no soy malo en el hip hop porque no tampoco ser malo en el pop punk. Y el pop punk no está en su mejor momento porque todos los artistas que estaban activos en esta época están ahora haciendo la peor música posible. Green Day, que es uno de mis artistas favoritos de toda la vida. Y está sacando por lejos su peor material. Lo mismo con Blink 182. De nuevo, está sacando el peor material posible actualmente. Entonces ya los gigantes están haciendo malas cosas. Imagínate a alguien que solo existe acá para apropiarse de esa nostalgia. Todo sobre esto es terrible. El pop punk nunca ha estado más muerto como lo está ahora. Pero eso nos lleva al primer lugar. El peor álbum de todo 2022. Y fue una decisión extraña porque cuando lo escuché no sentí que fuera a ser el peor álbum del año. Pero es como algo que no puedes dejar de pensar en eso. Es como un accidente de auto que se mantiene contigo, se mantiene contigo, se mantiene contigo. Y eventualmente tienes que decir, sí, ¿sabes qué? Creo que esta es la peor cosa que escuché en todo el año. Creo que nada va a ser peor que esto. Creo que es muy improbable que se llegue a hacer un estamento musical que sea más terrible que Kid Rock y Bad Reputation. Kid Rock muy probablemente no sea un artista con el que sientan algún tipo de cariño. Por años la única referencia que tuve a Kid Rock fue esta canción. Además de su cambio de Los Simpsons. Y no ha tenido la carrera más interesante pero creo que toca a fondo con este álbum que es literalmente, literalmente una oda al fascismo. El core de este álbum es el típico gringo conservador que no tiene una opinión realmente que se alimenta por lo que teorías conspirativas le han dicho por años y que está enojado con el mundo por cosas que él mismo se ha inventado. Y este álbum es literalmente eso. Toda la presencia de Kid Rock en este disco es básicamente él diciendo que acaso no los ofendo con lo políticamente incorrecto que soy cuando es la copia de la copia de la copia de la copia de su opinión. Y no solamente es el hecho de que él tiene malas opiniones porque hay malos artistas con malas opiniones que no son así de terribles. Es el hecho además de que su música está acompañada de la música más terrible, más básica, más fláxida, más superficial y ni siquiera es entretenido. Es el análogo del tío curado que se saca malas cuñas de vez en cuando y que todos toleran porque no les queda de otra pero como que preferirías pretender que no existe. Este álbum es esa energía sintetizada en un LP. ¿Qué más pobre? Oiga, 2022 nos trajo terribles cosas pero la energía se me va cada año para seguir hablando de esto. Dios no quiera que me pase algo cuando decía que ya hay que acabar con estas listas. Pero sí, esos fueron mis peores álbumes de 2022. Dígame, ¿qué les parecieron? ¿Cuáles son sus peores álbumes de 2022? ¿Qué realmente lo sé sufrir demasiado? El año que terminó hace ya un par de semanas. Bueno, eso me son los comentarios y no, dejen de estar atentos a los próximos videos que estaré subiendo. Ya en un par de días más debería salir mis mejores álbumes de 2022 y en un par de semanas no esperen muy pronto mis peores y mejores películas. Yo creo que eso debería estar llegando por ahí por abril. Estoy haciendo todo lo posible para que no se extienda más allá de ese mes. Hagan pensado que opinan en los comentarios y si les gustó este video no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en revisarles y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche de la ver y diriga semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!